Bueno, hoy vamos a preparar una rica sopa de habas y lo que es cierto es que pueden prepararla con haba fresca o haba seca, pero la idea aquí es preparar algo súper económico que puedan hacer en un 2x3, solo anticipando la parte de la remojada del día anterior del haba. Pero para empezar vamos a agregar... ¡Ay! Ya estaba caliente la olla, ahora sí nos hizo brincar a todos. Vamos a agregar nuestra agua, un ajito, habas y media cebolla entera. Que bueno, esta cebolla está enorme, ahora sí que se ve medio pelón el agua. Vamos a agregarle un poquito más de agua. Bueno, aquí nos traemos de la jarra directo porque sí se ve que se va a estar flotando para que flote un poquito la cebolla. Queremos que se cubra y que también se cocine la cebolla porque imagínense si se queda así nada más pegada en el fondo, pues tampoco funciona. Y vamos a agregarle un poquito de sal. Entonces aquí vamos a dejar que esto hierva y la idea es que cuando ya esté hirviendo vamos a colar nuestra mezcla, vamos a sacar la cebolla y vamos a dejar nuestras habas cociditas. Esas se van a agregar al final del proceso de cocción de la sopa. Además vamos a preparar un sofrito que esa va a ser la base de nuestro caldito. Entonces vamos aquí a agregar un poquito de aceite. Que recuerden que siempre necesitamos usar poco aceite porque no queremos tampoco utilizar demasiado aceite. La idea es que siempre tratemos en casa de cocinar lo más saludable posible porque luego cuando andamos en la calle no lo podemos controlar, pero sí se puede controlar cuando estamos en casa. Ahora sí que lo que me encanta de cocinar en casa y es algo que en serio los invito a hacer es que finalmente cuando estamos cocinando, sabemos exactamente lo que le estamos agregando, conocemos los ingredientes y no son estas cosas como que luego hay muchas veces que para espesar salsa se le agrega harina, se le agrega maicena y como que luego eso también finalmente se engorda un poquito. Entonces sí soy de la idea que en casa tenemos que cocinar súper, súper saludable. Oigan, está haciendo los ruidos la cebollita y ahora vamos a agregarle nuestro ajo. Y bueno, recuerden que todos los ingredientes están disponibles vía mensaje de texto en sazón 44556. Ya tenemos nuestro baile del mensaje aquí. Porque también lo que es cierto es que parte de estar en la cocina es la parte de diversión. Y como que sí soy de la idea que no sé si vieron, bueno, ya hace muchos años la película Como Agua para Chocolate, que se transmitía todas las sensaciones y bueno, el libro de Laura Esquivel a donde se transmitían todas las sensaciones de las personas en la cocina. Y yo sí creo que sí es cierto, si estamos de buen humor vamos a transmitir esa sensación. Y ahora agregamos nuestro tomate, jitomate. Vamos a dejar que se cocine un poquito y después vamos a agregar el chile. Esto vamos a... ¡Uy! A ver si se fue el chile. Ya estos chiles están doraditos y tostados previamente. Bueno, lo que estoy viendo es que aquí hay uno que tiene su orillita todavía. Vamos a cortarlo. Aquí nada más para quitarle esta parte. Y necesitamos nuestra licuadora que tengo aquí abajo. Aquí tengo... Y mi vasito de la licuadora. Aquí está. ¡Ja, ja, ja, ja! Luego como que uno no se acuerda ni a dónde dejó las cosas. ¿No les pasa a veces que tenemos que empezar así como que ya ahora dónde dejé esta cosa? Pero bueno, eso nos pasa a todos y creo que son de los despistes de la vida cotidiana, ¿no? Aquí vamos a apagar primero aquí. Vamos a agregar estos chilitos con la mano en que están hirviendo para ayudar a que se vaya el tomate. Y luego ya creo que está más fácil hacerlo aquí, ¿verdad? No sé por qué insisto en querer hacerlo en la licuadora. Vamos a agregar aquí nuestros ingredientes. Y esto lo que va a hacer es hacer una base para nuestra sopa. Y si se fijan, lo que es cierto es que esta base es muy sencilla y puede ser una base para cualquier sopa que se les antoje. Una sopita de elote, una sopita de calabaza. Ahora sí que la idea es darles ideas y que ustedes se empiecen a inspirar y a hacer nuevas recetas. Esta salsita se ve buenísima. Está así, se perciben los aromas al chile, los aromas del ajo. Híjole, está buenísima esta salsita. Pero a ver, ahora aquí vamos a prender nuestra estufa y vamos a agregar nuestra salsita aquí para que se cocine tantito. Yo tengo previamente aquí un poquito de líquido, de un poquito de jugo de haba con el que las cociné mis habas. Y entonces para reducir un poco y ya que no esté tan tan espesa nuestra sopa, porque lo que queremos es que sea una especie de caldillo, ¿no? Queremos que esté totalmente ya pues muy muy líquida, como que sí queremos una consistencia de caldillo. Creo que todavía se ve un poquito de espeso, pero bueno, ustedes también en casa pueden decidir qué tan espesa lo quieren. Y ahora para terminar, normalmente cocinaríamos las habas aproximadamente una media hora, 40 minutos. Si no las han remojado va a tener que tomar un poquito más. Van a empezar a ver inmediatamente que se están haciendo más tiernitas y es cuando ya están listas. Y entonces las agregamos a nuestra sopa. Y en ese sentido nada más cuidando que agregamos a nuestra sopa las habas y no lo que es la parte del ajo ni la cebolla, ¿no? Entonces ya agregamos nuestras habas. Aquí ya se está también calentando el caldillo. Y bueno, con el caldillo también si lo quieren espesar un poquito más y agregarle más sabor, pues le pueden poner un poquito de consomé de pollo, consomé de vegetales, que eso pues siempre va a redondear los sabores de nuestra sopa. Y bueno, aquí ya está nuestra sopita de habas. ¡Ay! Si pudieran percibir los aromas. Esto sí tiene como aromas así de México, de adeveras, porque además son todos estos chiles que luego no incorporamos en nuestra dieta. Vamos acá atrás por nuestro platito. Aquí les voy a hacer un huequito porque no me van a ver cómo presento mi plato. Y también la idea es que presentemos el plato. ¡Ay! Aquí se chorreó un poquito de aceite. Eso sí, vamos a limpiarlo aquí. Eso es lo maravilloso de tener toallitas disponibles para todo lo que pase se arregla. Vamos a salpimentar nuestra sopa. Aquí agregamos un poquito de sal. Probamos nuestra sopa porque recuerden siempre antes de servir un platillo es muy muy importante que lo probemos. Está buenísima, picosa, ¿eh? Ahora sí que estos chiles salieron picosos. Y aquí traemos nuestra sopa. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos acá atrás por nuestra cuchara sopera. Y vean qué bonita sopa. Esto sí se ve como sabores de México, vean. Y me encanta una sopa más espesa. Y bueno, ahorita que está haciendo frío, como que sí se antoja una sopa así más sustanciosa. Y además son sopas que casi casi pueden ser un platillo solitas, ¿no? Porque sí son como muy muy sustanciosas. Aquí ya tenemos nuestro plato. Podemos decorar con un poquito de perejil, porque recuerden que siempre es como muy importante agregarle un poquito de verde. Y aquí podemos agregar hasta una hojita en la orilla. Y terminamos con unas gotitas de aceite de oliva. Y a estas gotitas le van a agregar color, pero también van a abrir el espacio en la sopa para que podamos ver las habas. Y bueno, esto es lo que les preparamos el día de hoy. Hoy con mucho cariño, mucho corazón, pero sobre todo con mucho sazón. Espero que hayas disfrutado del programa del día de hoy. Nos encanta estar en comunicación contigo. Recuerda que nos puedes mandar un mensaje a Vida505 y que además tenemos la cuenta de Twitter, Facebook y además nuestro correo electrónico para que nos mandes todas tus ideas y sugerencias. El día de mañana tenemos un programa buenísimo. Buenísimo, así es que no te lo puedes perder. Y bueno, ahora sí, lo único que me queda de decir es desearte un súper día. Y recuerda, hay que buscar el sazón de la vida. ¡Gracias!